Supongo que ahora llegan despedidas Supongo que ahora olvidarás mi voz Supongo que el telón lo cerramos y el colchón Traerá alguna que otra bienvenida Supongo que ahora nos esperan bares Y hablaremos de más cuando haya ron Supongo saldrá el sol después de este huracán Vendrán besos fugaces que me alivien Alguien nuevo tendrá París Dentro de sus ojos y me hará sudar tanto que las pez Se inundarán del todo y cuando estemos a punto El conjunto de una vida compartida Supongo llegarán las Despedidas Supongo que estamos en primavera Supongo que tu risa baila rock and roll Supongo que tu calor se ha enfriado en este abril Vienes y vas como olas en la orilla Amor Alguien nuevo tendrá París Dentro de sus ojos y me hará sudar tanto que las pez Se inundarán del todo y cuando estemos a punto Del conjunto de una vida compartida Supongo que llegará Supongo que llegarán las Despedidas Despedidas Alguien nuevo tendrá París Alguien nuevo tendrá París Dentro de sus ojos y me hará sudar tanto que las pez Se inundarán del todo y cuando estemos a punto Del conjunto de una vida compartida Supongo Que habrá otra bienvenida Que habrá otra bienvenida